Por segundo año consecutivo, el patio del Colegio Virgen de la Paz se convertía en improvisada sala de cine al aire libre. El Ayuntamiento iniciaba así la segunda edición del ciclo de cine de verano con la proyección de películas que por su temática bien pueden unir a personas de todas las edades en una actividad para disfrutar en familia. Una instalación que estuvo perfectamente acondicionada velando por las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento social y convirtiendo la actividad en algo completamente seguro para disfrutar de las noches de verano a los pies de los molinos criptanenses. La primera película proyectada fue Dora y la ciudad perdida, título que llamó la atención de numerosas personas que llenaron prácticamente la totalidad de los asientos ofertados que también están estipulados de acuerdo al aforo determinado. Para este viernes el título elegido será Stardust, una cinta protagonizada por Charlie Cox, Peter O'Toole, Michelle Pfeiffer o Robert De Niro entre otros. Película que narra una historia ambientada en un pequeño pueblo inglés que limita con un territorio mágico e inaccesible y en el que el joven protagonista emprenderá la búsqueda de una estrella caída del cielo para conquistar el corazón de una dama. Estrella que también buscarán otras personas y de ahí la lucha del protagonista por hacerse con ella. Un film fantástico al cual podrán acudir siempre y cuando se hagan con la invitación gratuita a través de la plataforma online del ayuntamiento en campodecriplana.es o en el Museo El Pósito. Recuerden que la cita será a las 10 de la noche este próximo viernes 16 de julio.